La verdad que cumplió las expectativas, mucho mayor de lo que pensamos. Calculamos que íbamos a tener muy buena convocatoria, pero no esta importancia que teníamos. O sea, muy contento, como lo expresé antes. Nosotros tenemos algunos clientes que vinieron de 300 kilómetros, ¿no? O sea, con una simple llamada, porque tampoco le fuimos a llevar una tarjetita, le mandamos un whatsapp y lo invitamos y los tipos estaban acá, dejaron sus empresas. Gente, hay un cliente de más de 300 kilómetros, 14.000 hectáreas de campo, ¿no? Hay que venirse, ¿no? Y tenernos en cuenta. Nos mandaron equipos de última generación, en la máquina que estábamos atrás, con draper de 40, pero sí presentamos una línea de pulverizadores nuevo, que es la Defensor 3500, que va a ser competitiva en precios con las que se producen nacionales y con alta tecnología. Muy superior a lo que se está viendo en el mercado. O sea, tenemos desde una línea chiquitita, frutera, parquera, de 40 HP, hasta un tractor de 380 HP, ¿no es cierto? O sea, no. Nosotros venimos de una empresa familiar, que la fundaron nuestros padres, y nosotros cuando íbamos a vender por primera vez, éramos los hijos de Bartolomé Seruti. Y hoy la gente nos conoce a nosotros, y la continuidad está en la gente nueva, que viene atrás nuestra, nuestros hijos. Vos andás por un pueblo y te conocen por el nombre, por lo que te dicen, o sea, te llaman, te llaman a veces, yo paso en algún lugar y me llama un tipo, está tomando un café y dice, vení, vení, ¿a dónde andás? ¿Qué sé yo? Para que te ve y que pásate frente a la plaza, ¿no es cierto? O sea, somos conocidos. La verdad que con mucha emoción fue un evento espectacular. Tengo poca memoria de haber juntado a tanta gente en un solo evento, y encima la calidad de los asistentes. La verdad que eran todos productores, y como bien vos decís, muy interesados en todo lo que estábamos exponiendo, de todas las marcas. La verdad que trajimos como muestra estática todos los productos, desde 40 HP hasta 380 HP en tractores. Las dos gamas de cosechadoras más principales del mercado. Trajimos productos de pastura, y trajimos los dos pulverizadores, que Lucas hizo una gran dinámica. La verdad que pusimos toda la carne en el asador, como se dice, como para que toda la gran cantidad de convocatoria que tuvimos puedan ver todo el porfolio de productos New Holland que tenemos para el mercado. Bueno, hoy en la Argentina, y lo que trajimos acá fue el pulverizador SP2500, un pulverizador clase 2 de 2500 litros, y el SP3500, un pulverizador clase 3 de 3500 litros, que fue el mismo que usamos en la dinámica. Bueno, básicamente lo que destaca el pulverizador de New Holland en sí, es la inyección directa, la estabilidad que tiene, la verdad que cuando uno abre la trocha y despliega las alas, y lo hace funcionar, es impresionante la estabilidad que tiene ese botalón, y el dinamismo con el que se mueve el pulverizador en el campo. En un momento como este también es importante estar cerca del cliente, clientes que son ya de años en la empresa, y clientes, o la idea es sumar clientes nuevos también, entonces es muy importante, y sí, el hecho de tener una marca líder, trabajar en vender un producto de punta, digamos, nos facilita la tarea, porque bueno, vender un buen producto es mucho más fácil. En realidad acá están todos los sectores de la firma, la parte de servicio técnico, Pablo Supertino, que está encargado de lo que es toda la parte de servicio técnico, un vendedor que es de la zona de Río Tercero, Cristian, Gerardo, que está en la parte de post-venta también, la chica en el sector administrativo, Melina y Carla, y bueno, ellas son la parte nueva de la firma, las herederas, digamos, en donde está Mariana y Camila. Gracias a vos, Iván, y seguramente el año que viene haremos el 2020, ¿por qué no? ¿Cierto?